Hola mis corazones, bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Se acerca el día de Halloween, así que hoy toca hacer unos huesos de muerto. Son muy fáciles y seguro que a la familia le gustará. Es ideal para cualquier merienda o fiesta de Halloween. Para hacerlos vamos a necesitar dos huevos medianos, al que le añado 250 gramos de azúcar. Ralladura de un limón grande. Y un poco de sal para potenciar los sabores. Con unas varillas movemos para que los ingredientes se integren. Cuando esté ligado, que será en cuestión de dos o tres minutos, se le incorpora 300 gramos de harina de trigo. 80 gramos de almendra molida. Y un poco de canela en polvo. Con las manos bien limpias, vamos a mover para que se integre todo. Haremos una masa en cuestión de cinco minutos. Cuando esté integrado, verás que es una masa muy pegajosa. Pues para poder manejarla, se tapa y se lleva a la nevera 30 minutos. Pasado este tiempo, mira cómo la masa ha cogido consistencia y se podrá manejar. Se coge una pequeña porción. Formamos una bola. A continuación, se echa un poco de harina en la mesa. Así no se pegará y será más manejable. Se le da forma alargada de unos 12 o 14 centímetros. Se hace un corte en los extremos, como estás viendo. A continuación, se va enrollando hacia adentro, para darle forma de hueso. Y ya tenemos formado uno. Así haremos hasta terminar la masa. A medida que vayamos haciéndolo, se pasará a una bandeja de horno con papel de hornear. Si te está gustando esta receta para Halloween, en mi canal tengo muchas más. Puedes entrar y verla. En total me han salido 31. Ya depende de lo grande o pequeña que lo hagas. Se introduce en el horno a 180 grados, encendido arriba y abajo. El horno habrá estado precalentado anteriormente. En mi horno, a los 20 minutos, están listos. Ya depende de cada horno. Tienes que verlo un poco dorado. Se deja enfriar antes de guardarlo en un recipiente hermético. Una vez frío, ya está listo para guardarlo. Si lo haces un día antes de consumirlo, mucho mejor. Espero que te haya gustado y que no te haya resultado muy difícil la receta. En mi canal tengo muchas más recetas de Halloween. Te espero en mi próxima videoreceta. ¡Suscríbete! Te espero en mi canal! ¡Suscríbete!